Estamos de regreso con más noticias. La agrupación política Ciudadanos por la Libertad solicitó personería jurídica ante el Consejo Supremo Electoral con las pretensiones de participar en las elecciones municipales del próximo año. Claudia Verónica Rivas nos cuenta más. Otro intento para contar con un partido político. El grupo que dirigía el exdiputado Eduardo Montalegre se presentó al Consejo Supremo Electoral la tarde de este lunes para solicitar la personería jurídica del Movimiento Ciudadanos por la Libertad que surgió después que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le quitó a Montalegre la representación legal del Partido Liberal Independiente. ¿Se ha mencionado de posibles acuerdos precisamente para que les entreguen la personería jurídica? Yo creo que si hubieran habido acuerdos, los acuerdos los hubiéramos hecho antes de que nos quitaran el Fli, que nos destituyeran los diputados y que nos pasaran todas las barbaridades que nos han sucedido. O sea, hacer un acuerdo para una personería jurídica cuando está contemplada en la ley es un absurdo, ¿verdad? Señalan que aquí hay una doble moral porque han criticado al Consejo, pero ahora sí es bueno para que se les otorga esta personería jurídica. Nadie está diciendo que es bueno, el problema es que es el único Consejo que hay. Pero si le entregan la personería, ¿irían a la municipalidad? No tenemos ni la menor idea, va a depender de las condiciones en ese momento. Nosotros somos políticos y por lo tanto tenemos que tener un partido. Monterrey anunció que este martes tienen programada una reunión en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, previo a la visita del secretario general Luis Almagro el próximo jueves. Tengo entendido yo que el secretario general no ha dado citas personales, que la misión técnica es la que está atendiendo a las diferentes organizaciones. Y en efecto nosotros tenemos programadas para mañana dos reuniones, una de los diputados destituidos nuestros y otra con los funcionarios interinos de esta nueva organización. La directora ejecutiva de Ciudadanos por la Libertad además se mostró optimista al considerar que dentro de una semana las autoridades electorales responderán a la solicitud de personería jurídica. Claudia Rivas, Acción 10.